hola amigos comisiones desde el búnker para el baúl del coleccionista hoy les quiero compartir este microman a croc elsa del 30 aniversario de microman venía con este catálogo donde nos muestran muchísimas figuras que rehicieron de microman para festejar el 30 aniversario y takara se fue a lo grande para este festejo y esta figura de acro elsa bien equipada bueno es la base clásica de los microman venía con esta pantera y esta es la figura este es el clásico microman que salió desde 1974 y ha tenido bastantes reediciones clásico con su cuerpo transparente sus tres tres cuartos de altura y bastante articulado para su baño y es una pieza con muchísima articulación tremenda articulación hasta en los hombros tiene mucha articulación y se puede transformar esta que viene siendo su pantera y la podemos abrir y vemos que hay piezas para acro elsa entonces empezamos con sus brazaletes y que lleva otros en las otros en las piernas que se pueden guardar ahí en su bestia y después el rostro la podemos armar con el rostro felino y también le podemos poner la cola felina y queda así una estupenda chica felina y también le podemos cambiar este peinado ya sin las coletas le ponemos estas alitas en los antebrazos y su báculo y así nos queda esta victoria alada y aparte de que le podemos poner cualquier tipo de pose por lo super articulada que está vienen estas seis pares de manos extras para obtener la pose que queramos y así se ve esta acro girl acro elsa realmente súper original y toda una chica micro nauta y también nuestra pantera está super articulada mueve el cuello la cabeza los hombros las rodillas las patitas es una cosa muy muy bien hecha esto es lo que quería presentarles hoy fue amigos del 30 aniversario de micrón a la chica acro elsa del 30 aniversario los repito de microman de tacara